Yo quiero ver lo que fuma este tipo Recuerdo, esta es una montaña, así que hay que tener mucho cuidado Puedo hacer una pregunta, es que cuando vayamos a la casa, ¿qué vamos a hacer con nosotros? Después vamos a ir a enterrar el cuerpo de Cartoon Cat Bueno, hay que tener mucho cuidado y después vamos a matar a ella, Cartoon Cat Un poco salir con una mano Bien, todo a sus puestos, póngase el barbijo Bien, este es el plan, vamos a destruir a todas estas caras Bueno, así fue el día de hoy, para que les guste, les guste y les guste Y no olviden compartirlo con sus amigos, ¡Chao!